¿Cómo se corrigen los diseños decorativos de los capos? Os voy a enseñar cómo se corrigen los diseños decorativos de los capos. Se hace con una plantilla de papel cebolla. Es curioso la corrección, ¿vale? Estamos aprendiendo un montón de cosas y aprovechamos que viene a la corrección, que todavía no hemos visto el principio de cómo se pega el vinilo, pero luego lo vamos a ver. Este es el final. Vamos a hacer un ejercicio de memoria y vais a recordarlo. Me voy con Antonio para que me explique qué es lo que está haciendo. Bueno, esto se ha hecho una plantilla del diseño decorativo. Entonces, esta plantilla se ha tomado unas referencias, que son estas, que vais a ver cómo se centra ahora el diseño decorativo, y aparece una serie de marcas. ¿Vale? Entonces, el diseño tiene que seguir esas marcas. Una vez que lo centremos, ¿vale? Entonces, si está dentro de un radio de dos milímetros, pues la marca es correcta. Si la marca está fuera de ese radio de dos milímetros, pues no es correcta. ¿Vale? Y así vemos si el diseño cumple las cotas, porque a cada competidor se le ha entregado un plano, con unas cotas que el diseño tiene que cumplir. Entonces, tiene que ser simétrico, pero ni un milímetro nos podemos bajar. Tiene dos milímetros de margen, porque nuestro ojo no es tan preciso, pero tiene que ser al milímetro, prácticamente, sí. ¿Y este qué tal está? Este no está mal.